¡Suscríbete al canal! En el cual se nos brindó información adicional de lo que ya sabíamos anteriormente Bueno, que anteriormente no sabíamos nada, solamente sabíamos Ventuario confirmado y ¡Pah! Un par de dibujitos y se acabó Pero ahora pudimos ver una hermosa presentación que, bueno, estaba en japonés Así que entendí lo más que pude, así con mis conocimientos otakus Y con... mirando los dibujitos, ¿vale? Intenté entender lo que más pude Pero nada, lo que hicieron más que nada fue presentar a los seiyus Correspondientes a cada personaje, con una presentación bastante bonita En plan, empezaba una música en la pantalla grande Mostraban al personaje y luego aparecía el seiyu Estuvieron de manera presencial ahí en el evento El seiyu de Giorno y el seiyu de Bruno Bastante elegante las ropas del seiyu de Giorno Y las ropas del señor de Bruno eran bastante informales Encontré que no eran como del calibre de... del... del evento que se estaba presentando Aunque después mirando con mayor detalle pude ver que tenía unas... unas cremalleras en la ropa Así que dije, ah, es alusiva a Bruno Y me imagino que esa debe ser ropa italiana de unos cuantos miles de dólares En fin, el animador aquí, o presentador como sea que le llamen en sus países Estaba guiando una conversa más que nada Haciendo que los seiyu se presentaran y dieran sus impresiones Acerca de lo que sería la parte 5 Los demás seiyu, ya sea de Naranja De... de Gapakio y Fugo No estuvieron de manera presencial Pero hicieron unos mensajitos ahí vía pantalla grande Y... enviando su energía y diciendo su... Que estaban poniendo a toda su disposición en este proyecto Y que querían que la gente lo apoyara Así como ellos van a estar dando un buen trabajo Eso es lo que entendí Y... Y también... El presentador les hacía algunas preguntas, ¿cierto? Así como haciéndolos entrar en calorcito Luego hubo un momento bastante bonito En el cual era como... Como un legado Así por decirlo Ya que... Pasaban unas días positivas En las que aparecían Unas palabras dichas por el seiyu de Jonathan Y... Les daba buena vibra A los... A la nueva generación Decían algo así como Felicidades por la parte 5 Espero que lo disfruten No sé Sigan con nuestro legado Cosas así Me estoy inventando todo eso Pero es lo que yo entendía Porque entendía palabras de... De ánimo ¿Vale? Así que créanmelo a medias Pero la intención Sé lo que es Las palabras textualmente no las sé ¿Vale? Pero entiéndanme Entiéndanme por favor En serio ¿Vale? Era eso Luego pasaba una... Una diapositiva de... Joseph y lo mismo Así como palabras de apoyo Bla 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 Y esfuércense Y que los vamos a estar apoyando también Bla 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 Y todas esas cosas ¿Saben? Palabras... Esas eran las palabras que pudiera entender El resto no entendía Porque eran mensajes muy largos Y no sé leer Hiragana No sé leer Hiragana Todavía... Todavía no me falta Pero ya Llega el momento en que Podré dominar El Hiragana Y... Y podré Darle las noticias con mayor claridad Luego hicieron lo mismo con Yosuke Y ya está Volvieron ahí Y luego Hicieron algo Que fue bastante llamativo Que no... En realidad Era como la parte diferente del evento Que... Empezaron a pasar Un video De una convención de anime En Estados Unidos Donde había muchos cosplays de Yoyo Entonces... Con eso pretendían meterle hype Al espectador asiático Al demostrarle de que En occidente y alrededor del mundo Yoyo es un fenómeno Entonces... De esa misma forma Yo creo que motivar A sus mismos seiyu Y a la gente encargada De la animación Y... Y nada O sea... Se fue... Eso fue más que nada Todo Porque fue bastante bonito Ah... También estuvieron dos personas Que eran encargados de... No sé Eran trabajadores de lo que... Van a trabajar en lo que es el anime O sea... No sé lo que hacen No entendí muy bien Eran dos personas que estaban ahí No sé... Solamente saludaron Y decían Que sí... Y gracias Y muchas gracias Y todo eso Pero no hicieron nada O sea... Estaban ahí Y... Supongo que tienen que ver algo Con la producción Animación O música O algo así Eso fue más que nada El evento Vender mucho hype Vender mucho hype Y vaya Que le funcionó Y bueno Al principio del evento Estuvo lo... Lo primordial Que mostraron Un teaser El primer Eh... Vídeo promocional De... De evento obrio Y la animación Que muestra esto Se ve muy Pero muy buena Se llega a ver A la calidad Incluso Incluso la calidad Que tenía Eh... Stardust Crusaders Aunque es 2D Obviamente Este no es 3D Como la... El CGI Que tenía El CGI Que tenía las Opening de Stardust Crusaders Pero Para hacer Un Vídeo promocional Era bastante bueno Era súper nítido Los colores El... El... ¿Cómo se llama esta cosa? El contorno Bastante Marcado Las líneas De expresión Todo Muy Muy bonito Muy bonito Mil veces Superior a la calidad Que Tenía Daimon Stormbreakable Porque Lo he dicho Un montón de veces La calidad del anime Daimon Stormbreakable Era bastante Mediocre Bastante mediocre Incluso en las versiones De Bt Daimon Stormbreakable Era mediocre No me gustaba La calidad del anime Era Bajo mucho Bajo mucho La calidad De Daimon Stormbreakable Comparado con lo que era Stardust Crusaders Digan lo que digan Eso es Así Pero lo que pusieron Acá Enventorio Se veía Hermoso Fueron No sé Menos de un minuto Pero Las secuencias Los colores Todo se veía bonito Retiro Lo dicho que dije De la ropa de Yorra Lo que había dicho Que el rosa No me gustaba Lo retiro Porque aquí se veía Bonito Además creo que se veían Mucho mejor Que en el poster Que habíamos visto Anteriormente Y lo que me gustó También es La parte final La parte final O sea La toma Es la que cierra El video promocional Muestran a los personajes Principales Y hay una silla Y al medio Está Bruno No empoderaron a Yorno Como Yo te decía Por favor Que no lo hagan De empoderar a Yorno Porque En Yorno En el invento audio Todos saben que Él no es el jefe De la pandilla El jefe de la pandilla Es Bruno Aunque él sea El entre comillas Protagonista De De su parte Porque él es El yo-yo de turno Pero El jefe El jefe De la jugadrilla De Yorno Es Bruno Entonces hicieron Perfecto detalle En ponerlo ahí Además que Todo fluía Todo fluía Era bonito Era bonito Era bonito Quedé con ganas De más Y ya saben que Por lo general Nos ofrecen siempre Dos videos Dos videos Promocionales Antes Del trailer Oficial Pasó en Diamond and Unbreakable No me recuerdo Muy bien Si pasó en 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 Star Wars Pero bueno Si pasó en Diamond and Unbreakable Puede que pase acá Puede que pase nuevo Y ojalá que pase Que nos den Dos videos Promocionales Para más hype Y Luego El El trailer Oficial El trailer Oficial va a salir Con una temporada Antes Así que si El anime Es de octubre En agosto Agosto Más o menos Debería salir Un trailer Para Ponerte mucho hype En todo lo que es septiembre A finales de agosto Según yo Y Dense cuenta Que mis cálculos No fallan No fallan Porque Cuando yo dije Que iban a Las fechas que iban a Anunciar el evento Abrió Le di Cuando dije Cuanto faltaba Para que nos dieran Un avance Un video promocional Dije De siete a quince días Y cuanto pasaron Pasaron quince días Y le di Así que si yo les digo Que a fines de agosto Sale Un trailer Lo más probable Es que así sea El pronóstico O sea El historial Me favorece En fin Luego apareció El señor Hirohiku Araki Dando unas palabras Que no entendí nada Más que Dijo muchas gracias Y Que la parte Cinco Ya está confirmada Y que Es un placer Trabajar con ustedes Y bla 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 Lo estuvo de manera presencial Ahí en el evento Pero dio sus mejores deseos Y eso es todo Lo que entendí De lo que dijo Y Nada Eso es Todo lo que fue El directo Que Fueron Casi una hora Yo se lo resumo En estos Casi diez minutitos Para poder meterle Anuncio ahí Cobrar el partner Y Y bueno Y les pongo ahora Les pongo ahora Lo que les mencioné En el En el título Del video Obviamente Que en el título Le voy a poner Trailer O sea no trailer Le voy ¿Cómo se llama esto? Video promocional Entonces le voy a poner Video promocional Entonces ahora Les muestro el video Promocional Así que nada chicos Disfruten Yo me despido ahora Soy Woody Nos vemos Y como siempre Hasta la próxima Yo me despido ahora ¡Suscríbete al canal! Mario World Voy a subir por fin Gameplays al canal de Gameplays En el que vale me voy a jugar Mario World Porque quiero jugar juegos retro Así que nada, voy a subir un capítulo por día Así que vayan, desde una vuelta se suscriben Dejan un like, comparten el cariño y todo eso Y también les voy a decir De que el video de la De la biografía, la última biografía Todavía no cumple la meta Así que para que no me sigan reventando Pero bueno, la próxima biografía Está casi por llegar a la meta Así que si van, dejan un like Van a apoyar hasta el próximo capítulo Así que nada, ahora sí, me retiro